¿Qué sensación se percibe o se siente cuando tienes un hijo nuevo? De satisfacción enorme, porque además yo creo que te aporta muchísimas más cosas de las que tú crees cuando lo terminas. Yo creo que venimos siempre de una época en la que pensamos que cuando algo se acaba, un proyecto y se entrega, ya luego pasa a ser del público, ya no es tuyo, ya tú has madurado, lo olvidas y tal. Yo creo que en estas últimas épocas yo estoy mutando a no sé qué cosa exactamente y lo que me está pasando es que sigo aprendiendo muchísimo de todos los procesos que hay una vez que ya se ha terminado, que ya se ha entregado, que ya no lo olvido, no lo olvido y no paso a un siguiente plano, sino lo reviso, miro sus perfiles, miro... Porque yo creo que encontramos una parte de la personalidad que hemos puesto dentro. Y eso yo creo que es bonito, es como mirar una foto de hace un tiempo y decir ah, pues mira, no me quedaba tan malamente el flequillo para este lado o para el otro, o esta camisa o lo otro. Yo creo que sigo aprendiendo y sobre todo lo que te decía, la satisfacción es brutal. Es brutal porque esto cada vez es más complicado hacer un disco, es más complicado tener un estilo o perfilar un poco tu propuesta para que entre dentro de algún segmento en la música actual, para que te echen cuenta. ¿Qué tiene este hijo? Este disco se llama Las que van al paraíso, que no tenga el hijo anterior que tuviste ese el año pasado. Este disco tiene una luz distinta porque Las que nadie quiso, que fue la primera parte de esta historia, venía desde la sensibilidad, pero venía también desde un lugar en el que yo necesitaba reivindicar algo. Yo necesitaba gritarle un poco al mundo, a la gente que me rodeaba, que es ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no una persona de repente decide cantar sus propias canciones, decide ponerse en el sitio como un cantautor y decir, bueno, yo tengo muchas cosas que decir, no solo tengo algo que decir. Entonces este disco tiene una luz distinta porque yo ya veo y descubro en mí que creo que hay una reserva bastante grande, no voy a decir un poco inagotable porque eso no sé cuándo va a pasar, pero sí veo que hay ahí una reserva grande en el que podemos seguir transmitiendo cosas con las canciones, contando cosas e incluso ayudando a ciertas personas. Porque en este disco hay alguna que otra canción que reivindica la posición de algunas personas por ayudar a otras, no huir, no huir cuando hay problemas, ¿no? Como lo habéis vivido. ¿Se puede decir que eres un cantautor protesta? No creo, no creo, en un sentido global no creo, pero sí hay una parte de mí que le duelen las cosas y que se tiene que, que muchas veces lo deja suelto, pero otras veces tengo que perfilarlo de manera que, porque yo quiero pasar por la vida y quiero pasar por este camino, hombre, no desapercibido, pero quiero pasar de una manera elegante, de una manera tranquila, de una manera con clase, no quiero pasar partiendo cosas ni nada, pero el dolor que te produce o la molestia que te produce en ciertas cosas que pasan delante de ti, en la sociedad, en el sistema, eso hay días que no puedes evitarlo y salen cosas como la canción Paciencia, por ejemplo, que es una canción que reivindica un montón de cosas, intenté meter en tres minutos todo lo que me estaba doliendo en ese momento. ¿Duele más las directas o las indirectas? Duele más las indirectas, las directas, bueno, las directas al fin y al cabo, si eres buen tenista, si eres buen tenista, haces así y la veas pasar, la rebotas, la lanzas con un poquito menos de intensidad, pero las indirectas duele más porque las indirectas luego pueden, si no están bien gestionadas, pueden seguir creciendo dentro de ti y eso no me gusta tanto. ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece Riqui Rivera? Se alimenta de todo lo que pasa por delante de... me alimento, me resulta muy raro la gente de las personas. Yo me alimento de todo lo que pasa por delante de mí, pero de una manera, yo creo que la cosa no está en donde tú, en qué fuente bebas, sino con la calma con la que lo percibas y con la tranquilidad con la que tú te sientas en el momento. Yo creo que ahí está todo. Yo crezco porque tengo todos los sentidos completamente abiertos y no tengo miedo a nada. Eso es súper importante. Lo que pasa es que sí practico el análisis, es muy importante. ¿Con qué calma percibiste y recibiste tu primer Goya? Hombre, con la calma de que se había hecho un trabajo bastante bueno, bastante elaborado, artesanal al cien por cien, porque tuvimos que hacer muchísimas versiones, muchísimos cambios de arreglo, porque el cine tiene unos códigos distintos y entonces yo aquello lo recibí como diciendo, nos lo merecimos. ¿Sabes? Y eso es bonito. Después de haber trabajado y trabajar con Vanessa Martín, Ana Belén, Malú, Pablo Alborán, Cepeda, Miguel Pobeda, Aitana, Niña Pastori, Antonio José, David de María, un largo y tece, 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 ¿crees que se te está dando el lugar que te mereces en la música? Hombre, yo creo que eso es complicado. Yo no, no, creo que, creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que hay que seguir trabajando y no, eso que tú preguntas, hay que pensarlo una vez al año, una vez cada cierto tiempo, cierto largo tiempo. Creo que tengo el sitio que me merezco, creo que soy. Y si no, seguí trabajando y seguí haciendo cosas bonitas y no darle mucha importancia a eso. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso llevo muchísimos años haciendo canciones. En la música casi cumplo ahora 25, entonces empecé muy joven, muy joven. Y entonces seguimos aquí, seguimos luchando, seguimos creando nuestros propios discos, seguimos enchenando a nosotros nuestras propias giras, nuestros propios conciertos, seguimos conectando y llevando, si hay que llevar y si hay que, montamos nosotros nuestro propio directo y si hay que ir, se va y si hay que venir, se viene. Entonces, en ese sentido, si te pones a analizar realmente, tú dices, bueno, creo que merezco un poco más. Por ejemplo, que la radio esté un poco más abierta a apoyar este tipo de música o cosas así. Pero ya te digo que es una cosa que lo piensas un ratito y después dices, bueno, seguimos, continuamos haciendo música hasta que un día pase lo que tenga que pasar. Y pasó lo que tenía que pasar. Claro, embajador musical del Congreso Internacional de la Lengua Española 2023, celebrado en Cádiz, en tu ciudad, en tu Tiorra, ese lugar que te vio nacer y ese lugar que tanto llevas en tu ADN. ¿Cómo fue? ¿Cómo te llega la noticia? ¿Y cómo fue todo ese proceso? Eso ha sido una de las cosas, eso es de los giros de guión más interesantes que yo creí que me van a pasar a mí de repente. Pero fue todo muy rápido. Eso es una entrevista que tengo con Lola Casalilla, que es la consejera de Cultura, y me comenta que quieren que yo haga una canción porque ellos tienen afinidad por una canción que yo tengo que se llama Toda mi gente viene conmigo, que habla de la unidad, que habla de la fiesta, que habla de que nadie debería estar solo, que anima a todo el mundo a que no deje nunca a nadie solo. Y eso a ellos les toca y les gusta y les parece interesante para lanzar un mensaje. Y me comentan que viene el Congreso Internacional de la Lengua y que quieren una canción viva, una canción tal, una canción abierta, una canción que tenga unidad, que una a los pueblos, que una tal, ¿no? Entonces, me fui, eso fue un 4 de enero, no, no, eso fue, me lo comentaron en Navidad. Y el 4 de enero tuve una reunión y ya les expliqué que se me había ocurrido, se nos había ocurrido hacer una historia que es la típica historia en la que una persona que habla de una determinada manera critica amablemente a otro porque habla de otra determinada manera. Y así surge un poco la historia de la lengua. No sé si voy a ser malo o voy a ser un poco voraz. Pan, 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 pan. Pero ¿no crees que es injusto que este Congreso al final se haya quedado relegado en un tercer plano porque todos los focos, todos los medios de comunicación y todas las portadas de los periódicos al final fueran destinadas a su majestad tocando el carro? Por supuesto. Estas son cosas, esos son giros que nadie se los puede esperar. Esas son cosas que no, que nadie se puede esperar que esa cosa pase. Que es simpático, que nos parecía todo simpático, que nos parecía interesante. Yo estaba al lado, yo estaba a 10 metros del rey en ese momento. Y, pero que se use a lo mejor como para que otra, como para que a lo mejor no se hable del fundamento y del que lleva el Congreso, es bueno. Pero, no sé, en cualquier caso estuvo ahí, pasó. Yo, yo justo tenía una entrevista, yo había grabado una entrevista justo antes que iba a salir a nivel nacional en Prime Time, en uno de los canales más importantes y no salió, no salió por eso. Se tumbó, se tumbó la entrevista, o sea que, imagínate. Pero nada, nada, nada. Son cosas, son como te dije antes, son giros, son cosas y al final nos debemos un poco a eso, a los medios y los medios hagan lo que ellos quieran oportuno en ese momento. Oportuno es seguir defendiendo a capa y a espada el acento. Sí, por supuesto, es tu identidad, es tu raíz. Si te olvidas de eso, si te olvidas de eso, te estás olvidando de una parte de ti que te va a dar el handicap de que luego tú no sepas cómo gestionar dónde ir. Si te olvidas de dónde vienen las cosas, de dónde nace esa manera nuestra, en este caso del gaditano, de ser, de cómo a mí me enseñaron a ver la vida, de cómo nos enseñaron a ironizar ciertas cosas para que no delan tanto, a coger las piedras y echarlas para un lado, pero que si luego aparecen tampoco pasa nada, porque aprendiste algo cuando tropezaste con la primera. Si tú olvidas esas cosas, vas a tener que usar un tiempo de tu vida en encontrarte otra vez de nuevo. Y yo creo que eso, dolor de cabeza te tiene que dar. ¿Qué tiene Andalucía en general y su acento sobre todo para que a nivel mundial sí sea reconocido y no sea reconocido, por ejemplo, el acento de los gallegos, el acento de los vascos, el acento de los valencianos, de los catalanes, de los canarios? Sin embargo, es decir, el acento Andaluz, vayas donde vayas, sobre todo tanto en España como fuera de España, siempre tiene un sello, un sello que es reconocido a nivel mundial. ¿Crees que es lo que más habéis defendido y lo que más os identifica en comparación a las demás comunidades autónomas? Yo no creo que, no te quiero decir que sea mejor o peor, lo que pasa es que te hablo como Andaluz. Yo creo que el acento nuestro está unido a una forma de vivir muy interesante, a una forma de sentir muy interesante, a una forma de, a una gastronomía brutal, a luz. Está unido a oxígeno, está unido a fiestas, está unido a que el arte que ha salido de Andalucía siempre ha estado, o gran parte del arte que ha salido de Andalucía está avalado por eso y está cuidado por eso, por toda esa manera, por todo ese aire. Y luego está el flamenco, por ejemplo, está la copla, ¿no? Yo creo que Andalucía une muchísimas cosas para que sea elevada y para que sea bien vista afuera. O sea, no te puedo hablar, a mí Canarias me parece una maravilla, a mí el norte me parece, yo soy un amante de mi país, o sea, yo adoro mi país de punta a cabo porque tengo la suerte de viajar mucho, de giras, ¿no? Y de hacer muchas giras con gente y he llegado, yo qué sé, y he llegado a sitios. Pero claro, Andalucía es enorme, es grande y tiene puertas, Andalucía es la tierra de las puertas abiertas. ¿Qué opinas que algunos políticos que no son andaluces hayan hecho del acento andaluz cierta guasa e ironía e incluso burla? Bueno, eso es la tara de siempre. Yo creo que eso ha estado ahí, ha estado siempre ahí y me parece un acto indigno, me parece un acto idiota al final porque eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Como decía, yo creo que Manu Sánchez le escuchó decir cómo va a ser pobre o cómo va a ser bajuna la tierra de Alberti, la tierra de Picasso, o sea, si nos ponemos así es que no, es absurdo, eso es absurdo, eso es una idiotez enorme. Lascavando el paraíso, háblanos de este disco. Este disco es un homenaje que yo hago a mi crianza, a de donde yo vengo, es un homenaje que había que hacerle a las mujeres de mi casa porque tuve la suerte de criarme en un entorno femenino y eso a mí me llevó a empezar a ver el mundo y todo lo que pasaba por casa desde el prisma de las mujeres, las mujeres de mi casa tenían mucha personalidad, tenían mucho arranque, tenían una forma de ver la vida muy graciosa, mi abuela era muy graciosa, muy graciosa. Era una persona muy graciosa y eso al final te cría normalizando todo eso. Entonces yo tengo una edad en la que a mí me toca criarme en la época de la televisión, o sea, de que le haces caso a todo lo que sale por la televisión, o sea, de que miras la televisión como un ente, que es el que, lo que sale por ahí es lo que está pasando y tal. Y entonces nosotros, yo me crié aprendiendo, o sea, como no dándole tanta importancia a todo lo que sale por la tele. Y si tal, dámosle una huertecita para que sea más gracioso, ¿sabes? Entonces yo creo que esas cosas, al fin, ahora lo notas y le da gracia. Mi abuela, por ejemplo, era muy aficionada a la música clásica y nosotros somos de una época de las músicas de los anuncios, ¿no? Yo una vez leí que WhatsApp fue uno de los precursores en unir marcas con música clásica, con boleros de Ravel, con cosas así, ¿no? Entonces, a mí me ha influenciado mucho eso, porque mi abuela se dedicaba a parar, a parar el tiempo cuando por la tele salía Satie, Debussy, Vivaldi, lo que fuera. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Entonces ahí se paraba y entonces tú oías y decías, ¡guau! ¡Qué bonito, tío! Y ya está, y seguía la vida. Y esas cosas, al final, son las importantes cuando tiene un niño, ¿no? Decirle a un niño, miralo a los ojos y decirle, ¡cállate! ¡Escucha esto! Que es esto lo que es, que aquí hay cultura, que aquí hay riqueza, ¿no? Entonces se merecía un disco, un show y una rotonda en la castellana, se merece en ella. Gran defensor de las mujeres. ¿Cómo, perdón? Gran defensor de las mujeres. Sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, en este caso, en este caso, no que no entro en debate, nunca, nunca entro en ningún debate actual en el que hay tantos frentes y tantas calles, tantas avenidas, entre otras cosas porque siento que no tengo toda la información necesaria para entrar en ese tipo de debate, eso es lo primero. Yo tengo mucho respeto por esas cosas, porque una parte puede tener mucha razón en una y otra en otra, pero claro, yo hablo siempre de lo que he vivido. Y eso a mí, eso nadie me lo puede cambiar. Nadie, nadie puede venir a mí a cambiarme lo que yo he vivido y lo que yo he sentido. Y en este caso he sentido eso. He sentido, he sentido que en mi caso, pues lo que te he contado antes, las mujeres me han enseñado mucho y me han enseñado valores muy importantes, importantísimos. Y muchas veces sin quererlo en ella, ¿eh? Ellas no me han tenido que sentar y decir, esto se hace así o así, ¿no? Simplemente me he tenido que tragar una conversación en la que mi hermana mayor ha llegado y un noviete o lo que sea, pues no han discutido por qué se ha portado, tal, tal, tal. Y ella ha explicado su versión de lo ocurrido desde una manera, con ese, digamos, con ese sentimiento de mujer y ha dicho, y yo ahí he entendido cómo deberían de hacerse las cosas en ese caso. Entonces cuando a mí me ha tocado estar en ese sitio he dicho, no, no, así no es de las cosas. Las cosas se hacen así. Entonces yo creo que valores así, imagínate, ¿no? ¿Dónde te sientes mejor? ¿En qué campo? ¿Componiendo? ¿Cantando? ¿En directo en tus conciertos? Hombre, el directo, ufff, el directo es un trance brutal, ¿eh? O sea, yo el otro día en el Teatro Falla hice una cosa que yo eso siempre lo he criticado. Y es lo siguiente, yo siempre he visto a Zurdo romper una guitarra en directo. Es una tontería más grande del mundo. ¿Sabes? Esos keys, los keys, ¿no? Que partían las guitarras, bueno, no sé cuánto, y los amplíbar, no sé, ¿no? Y eso es una cosa, es una tontería, ¿no? Sería porque venimos de pobres y para comprar una guitarra luego vas a pasar. Pero yo el otro día, al final de uno de los temas, tío, que termina con un globo, la batería, el globo crecía, crecía, y yo empecé, como no podía hacer más ruido, empecé a darle golpe, pero golpe, pero golpe, y yo le metí castañón. Y yo ahí sentí una cosa muy fuerte que no había sentido nunca. Y es lo que te está aportando mil personas que había en ese teatro, que han entendido perfectamente tu discurso, pero perfectamente. Todo el discurso de dos horas y veinte, todas las canciones, todos los arreglos, todos los dolores, todas las flores, todas las inquinas, todos los chispazos, lo han entendido porque estaban de pie, aplaudiendo como loco, claro. Entonces ahí dices tú, Dios mío, de mi vida. Entonces eso tiene una cosa súper fuerte que está incluso cerca de lo divino, está cerca del éxtasis, ¿no? Está cerca de unas cosas muy raras, o sea, muy grandes, digamos. Pero la parte de composición es más lenta, ¿no? Es más pausada, es más sensorial y es también muy sensible porque yo componiendo las que van al paraíso, la canción, la canción, hice la melodía y empecé a escribir, ¿no? Yo me puse a escribir, yo sabía lo que quería escribir perfectamente, se me dio bien, empecé a escribir, escribí una frase, yo mismo me reía, no sé cuándo, y cuando ya me puse a cantarla un poco de arriba abajo, lloré mucho, lloraba mucho. Y después grabé la boda de referencia y lloré mucho. Y después grabé la segunda parte y volví a llorar. Luego hicimos el arreglo y cuando llegó el arreglo de cuerda, que lo ha dicho Xavi Morato, que es un catalán que vive en Los Ángeles, lloré mucho. Y cuando llegó el momento de grabar la voz final, volví a llorar. Entonces, esas cosas, eso te está aportando, te está moviendo los muebles de dentro del lugar. Te estás diciendo, no, no, mira, estás modificando tu interior para hacerlo, no sé, no sabía ni cómo decirte lo que provoca eso en ti, pero es maravilloso. Y luego compone para otro, sigue siendo bonito que te cante algo a alguien y que lo eleve a un sitio donde a lo mejor tú no lo hubieras elevado con tu voz o con tu gal, también eso es maravilloso. Pero yo creo que si me tengo que dar con uno de los tres, me he quedado en el directo. Para ir acabando... Qué pena, ¿no? Qué pena. El final siempre es un principio. A mí, ¿verdad? ¿Con qué artista o para qué artista no has compuesto que sí que te encantaría componer? Hombre, hay mucho, hay muchísimo, 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 muchísimo. No sabría con quién quedarme, no sabría quién decirte. Hay artistas con los que sí me gustaría trabajar. Por ejemplo, Rosalén me parece un artista interesante, me parece un artista con la que conecto su profundidad, su... me encanta, me encanta, me encantaría trabajar con ella. En este caso es una compositora bastante fluida, ¿no? Y bastante buena, pero me gustaría trabajar. Pero también te digo que me gustaría volver a trabajar con muchos artistas con los que he trabajado. A ver, por ponernos ahí a tal... No sé, no sé, no sabría qué decirte. No sabría qué decirte. Sí me encantaría trabajar con Alejandro Sanz. Sería una cosa... porque lo quiero mucho, ¿no? Un tío al que le tengo mucho cariño. Yo soy generación mecano y generación Alejandro Sanz total, ¿eh? Total. Entonces sí es una cosa que tengo como a Niña Pastor y a Alejandro Sanz los tengo ahí como... De hecho, con Niña Pastor yo tengo ahora últimamente mucha amistad, ¿no? Hemos coincidido y es muy buena conmigo. Y yo... y te ríes mucho con ella porque es una tía genial y súper graciosa. Pero yo no dejo de estar hablando con ella y de... Y de sentir eso de... de querer abrazar al lado del tiempo, ¿no? Y sería súper guay trabajar también con el pernillo Pastor y... Pero con Alejandro... maravilloso. Yo soy generación. Con José María Cano tuve la suerte de coincidir varias veces. Y fue increíble. No me olvidaré nunca ese momento. Además estuvimos tocando un día. Estuvimos tocando juntos. Yo le canté algo. Él se puso en el piano, cantó Hijo de la Luna. No, no. O sea, que yo... Aquello... Creo que tenía un Jim Tony en la mano y me lo bebí de una. ¿Se hizo? De un tirón. Para acabar, ¿qué te da la música? ¿Qué te quita la música? ¿Y qué es lo que tú le aportas a ella? La música me da un sentido de vida muy importante. Después de todo lo que yo llevo vivido, que ya no soy un chaval de 20 años. Y me da un sentido que es necesario para poder levantarme por la mañana y decir qué bonito, qué guay. Lo que hicimos ayer, qué guay lo que vamos a hacer hoy y qué chulo lo que va a pasar mañana. Me quita mucho tiempo y a lo mejor me está quitando ciertas cosas que yo ya debería de haber vivido por la edad que uno tiene. Pero pienso, por otra parte, que es lo que hay, que es lo que toca. Y yo soy muy fiel a lo que toca. Y yo creo que a la música le aporto... Yo creo que por lo menos lo poco que hago es verdad. Yo lo que hago es verdad. Porque le he dado 20 vueltas para que sea justo lo que he sentido. Yo no intento inventarme una movida que no tenga nada que ver con lo que yo soy para poder vender una cosa y que luego me lleve a otra. Eso forma parte de tu búsqueda y eso en algún momento de tu vida te pasa. Pero a día de hoy, por ejemplo, en este disco, yo creo que la música, estamos aportando una cosa que es verdad. Y eso es lo que nos puede llevar a conectar con la gente. Si no, no eres tú. Las que van al paraíso, ¿cómo sonaría el estribillo? Para mí el estribillo de Las que van al paraíso dice... Y entre faldas y vestidos rotos y descocidos, pelos sueltos y recogidos yo miraba al mundo. De una forma interesante, diferente, palpitante, todo siempre tan profundo. Y entre coplas paso doble, faraona, bulería, asambrada y un eterno compromiso. Por ir siempre por delante, por salvarme del abismo, en un abrazo constante, siempre con vuestro permiso. Por ir siempre por delante, por salvarme del abismo, junto a las que nadie quiso. Ellas van al paraíso, ellas van al paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!